Música ¿Qué carajo vamos a caer? Dentro de mi alma, dentro de un campo ¿Qué pasó con tu risa? Verás de la chapa, ¿no? No te dejaré, que siga muriendo No te dejaré, que se vas oscureciendo No te dejaré un poco de atención ¡Ven, ven, ven! Por una pared, ¡siempre! ¡Solo, no más! ¡Solo, no más! ¡Solo, no más! Y cabo, 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 buscate un que no morir Que no hay una noche estrella Y de hoy, mi bella de Abajo de la sombra del volante No hay como no ¡Echo a la suerte! ¡Mi final! ¡Y el mar! ¡Fu! ¡Como! ¡Fu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!